¡Suscríbete al canal! Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio con la cara Es el dago, valiendo grave Llegaron los que tienen el power Si te gusta con madre, si no, pues me vale madre Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio con la cara Es el dago, valiendo grave Llegaron los que tienen el power Si te gusta con madre, si no, pues me vale madre Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio con la cara Es el dabo Valiendo gabe Llegaron los que tienen el power Si te gusta con madre, si no, pues me vale madre Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio con la cara Es el dabo Valiendo gabe, llegaron los que tienen el power Si te gusta con madre, si no pues me vale madre Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio con la cara Es el dabo Valiendo gabe, llegaron los que tienen el power Si te gusta con madre, si no pues me vale madre Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio con la cara Es el Dabo, valiendo grave, llegaron los que tienen el power Si te gusta con madre, si no pues me vale madre Normal que el perro ladre, si le ando haciendo un desmadre Ustedes son mis hijos, pero yo no soy su padre La baby me mira y el novio...